El dinero, ¿qué puede hacer el dinero en nuestras vidas? Puede comprar toda clase de cosas materiales, todo, 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 absolutamente todas las cosas materiales, pero nunca, nunca en la vida podrá comprar la salud. Por tanto, cuida tu salud, no devores tu salud en tanto trabajo. ¿Por qué? Hay personas que se matan todos los días y todo el día laborando y trabajando, y las riquezas no las disfrutan ellos, las riquezas las disfrutan otros. Entonces, ponle atención a la vida, párale a la vida, para que ella te pare a ti. Y no todas están en riquezas, ni en dinero. Pendiente con tu salud. Momento de sabiduría.